Las cámaras de seguridad, sin duda, fueron un gran acierto para la seguridad. Gracias a ellas, podemos advertir cosas que suceden en nuestra vida diaria, pero que nuestra visión ni siquiera puede captarla. Es así como hemos descubierto seres que no viven en nuestro mundo, y cosas más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, además de las cosas paranormales, existen cosas causadas por la propia humanidad, y que gracias a la tecnología se han quedado plasmadas en los registros para su exhaustivo estudio. Es así como estas grabaciones captaron crímenes que incluso hasta nuestros días son imposibles de explicar, o que a pesar de tener un presunto responsable, dieron más dudas que respuestas. Estos son, seis crímenes no resueltos aún, que fueron captados por cámaras de video. Kailin Loader, de 30 años y nativa de Utah, Estados Unidos, desapareció el 27 de septiembre del 2014, después de realizar misteriosas llamadas al 911. Una cámara de vigilancia de una calle captó el último momento en que se le vio a la joven con vida. Aproximadamente a las 17 horas, Kailin salió a pasear con su perro por los alrededores en la lluvia. El video que registró la cámara de seguridad del lugar muestra a la dama caminar con su mascota, descalza bajo la lluvia, portando un short y un top. Extraña vestimenta para el clima. Después de unos momentos, Loader comienza a presentar un extraño comportamiento nervioso. Se le ve asustada en las imágenes, mientras al parecer, comienza a entablar una conversación con alguien que se encuentra tras los arbustos. Posteriormente, huye despavorida, dejando atrás a su mascota. Dos meses después de su desaparición, el cadáver de Loader fue encontrado en un río cercano a su residencia por inspectores de tuberías. Sin embargo, la poca evidencia que se podría considerar como sólida para resolver su muerte solo ha generado más incógnita entre los investigadores y agentes de policía por el carácter de misterio que posee el material. Valdosta, Giorgia Enero del 2013 En el gimnasio de la escuela Londres es encontrado enrollado dentro de una de las colchonetas de lucha un cuerpo sin vida. Kendrick Johnson respondería a dicho cuerpo. Sin embargo, la investigación oficial reveló que debido a una sofocación, el joven perdió la vida. Tal vez Kendrick buscaba un zapato dentro de la colchoneta. Exponiendo como accidental la causa de muerte, la necropsia no fue llevada por gente de confianza de la familia Johnson, cosa que los anilló a buscar una opinión diferente. Contrataron a otro médico legal quien realizó los estudios, demostrando que Kendrick sufrió golpes con un objeto contundente. Sus órganos fueron extraídos y se encontraron restos de periódico dentro de su garganta. Kendrick había sido asesinado. El video expone los últimos momentos de Johnson antes de arribar al gimnasio, justo antes de dar comienzo a tres misteriosas horas de video, las cuales fueron completamente borradas del filme de seguridad. Se especula que existe una relación conspiracional entre el colegio y las autoridades. Hasta la fecha, el caso sufre de indiferencias por parte de las autoridades correspondientes, convirtiéndose en uno más de los tantos casos que quedan sin resolver dentro de los archivos norteamericanos. A su vez, despierta un gran interés en la audiencia de internet, debido a que circulan más pruebas, las cuales no se sabe si son ciertas, como fotografías del cuerpo tal cual lo encontraron, así como una supuesta segunda cinta que contiene más información. El 31 de enero del 2013, tras un extraño comportamiento en el ascensor, Elisa Lam desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo apareció 19 días después, pero lejos de resolver el misterio, lo hizo aún más grande. Cerca de la medianoche, Elisa Lam entra en el ascensor del Hotel Cecil de Los Ángeles y pulsa todos los botones. Sin embargo, el ascensor no parece funcionar. Elisa sale del ascensor y vuelve a entrar varias veces. Gesticula de forma muy extraña. Parece que discute con alguien en el exterior. El ascensor vuelve a entrar y parece esconderse. Vuelve a salir. La puerta del ascensor se abre y se cierra dos veces, sin que nadie entre o salga. Nadie más volvió a ver a Elisa con vida. Los otros huéspedes empezaron a quejarse de que no salía agua en las habitaciones. Cuando los plomeros fueron a revisar los tanques que había en la terraza del edificio, encontraron el cuerpo de la chica. A pesar de que quizá este no sea el video real y solo sea un fotomontaje, no quita los momentos aterradores que se llevaron los alumnos. Han pasado más de dos décadas desde que Eric Harris y Dylan Klebold, estudiantes de la Escuela Secundaria de Columbine en Colorado, Estados Unidos, asesinaron a 13 personas, en la que fue, hasta ese momento, la masacre estudiantil más grave del país. El martes 20 de abril de 1999, en la secundaria, ubicada en Littleton, Colorado, dos adolescentes mataron a 13 personas e hirieron a más de 20, antes de dispararse y suicidarse. Ambos realizaron videos caseros antes del ataque, haciendo referencias a lo que iban a hacer y disculpándose con sus padres por ello. Harris y Klebold se suicidaron con disparos en la cabeza, en la biblioteca de la escuela. El asalto comenzó aproximadamente a las 11.20 de la mañana y concluyó a las 12.08 del mediodía. Los equipos de SWAT entraron a la escuela, 47 minutos después de que comenzaron los tiroteos. Pasaron 5 horas antes de que la policía declarara la escuela bajo control. Colosio llegó a Tijuana para realizar eventos de proselitismo y según versiones de periodistas que cubrían la campaña del futuro presidente, el acto en el barrio popular de Lomas Taurinas no estaba en la agenda inicial. Aproximadamente a las 4 de la tarde, el candidato Colosio estaba llegando a la explanada de la colonia de Lomas Taurinas para ofrecer un mitin a más de 4.000 personas. Sin demasiada seguridad, el candidato sonreía, saludaba y se abría paso entre la gente que se amontonaba para entregarle una carta, saludarlo, abrazarlo o simplemente verlo. De pronto, alguien acerca una pistola a la cabeza del político y dispara. Colosio se desploma. El presunto homicidio, Mario Aburto, es detenido. En los siguientes minutos solo hay desorden hasta que los guardias logran llevarlo a un hospital. Horas después, es declarado muerto. Ese miércoles, México empezó a cambiar. El país entró en un proceso de violencia que 25 años después, todavía no cesa. El asesino solitario, como llamaron a Mario Aburto, fue quien accionó el arma dando muerte al candidato. O eso fue lo que las autoridades dijeron a los mexicanos. El Lincoln negro, descapotable, va a paso de hombre por la avenida. Tiene tres filas de asientos. En la primera, van el chofer y un agente del servicio secreto. En la segunda, el gobernador del estado y su esposa. En la tercera, el matrimonio que todo el mundo había ido a ver pasar. John Fitzgerald y Jackie Kennedy. Una pequeña multitud al costado del camino despejado. Los saludaba. Algunos hacían ondear una bandera. De pronto, se escuchó un ruido seco y abruto. Unos segundos después, ese ruido se repitió. Y a todos los que lo escucharon, pudieron identificarlo. Eran disparos. El gobernador de Dallas se contorneó y se inclinó hacia su izquierda. El presidente de Estados Unidos se agitó en su asiento. Otros tres segundos. Otra detonación. La cabeza de John F. Kennedy se sacudió con violencia. Kennedy se desplomó mientras la cara se deshacía en un gesto de dolor. Jackie, su esposa, se desesperó y subió hacia la zona del baúl. Su traje rosa y su sombrero producen un contraste grotesco con la tragedia. Cateó por la parte de atrás de la carrocería. Hasta que un guardaespaldas logró hacerle ingresar al auto de nuevo. Que ya asumida la gravedad de la situación, aceleró para alejarse del lugar. El resto del camino. Jackie sostuvo la cabeza de John en su regazo. La sangre empapó y tiñó su conjunto Chanel. Ella procuraba que el cerebro de su marido dejara descabullirse del cráneo. Traqueotomía, maniobras de resucitación, pies en los brazos. Nada se podía hacer. John Fitzgerald Kennedy había sido asesinado ese 22 de noviembre de 1963. La policía detuvo con velocidad a Lee Harvey Oswald, a quien se le adjudicó el homicidio. Pero dos días después, mientras era trasladado, esposado, un hombre se interpuso en su camino. Y cara a cara, le haces un disparo mortal desde centímetros de distancia. El presunto asesino de Kennedy, también había sido asesinado. Dime tú qué opinas acerca de estos crímenes. ¿Crees que algún día puedan ser resueltos? ¿O simplemente quedarán en la memoria de las personas que lo atestiguaron? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Ayúdame a ser parte de esta gran comunidad. Y ahora, volteate y observa a tu alrededor. Porque ellos lo esperan.